Milena Zarate llegó sentenciada a la semifinal. La cantante preparó un número especial para esta edición. Con el musical de Spider-Man y la icónica escena del beso entre Peter Parker y Mary Jane, inició su presentación. Spider-Man, 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 friendly neighborhood Spider-Man, while they're friends, they're good, action is, it's rewarding, life is a great big hand, wherever there's a hand, you'll find a Spider-Man. Junto a Reikel lograron un gran puntaje. Aclara que besar a su bailarín fue parte del espectáculo, no existe algún tipo de relación. Yo estoy preparada para hacer muchas cosas en mi vida como actriz, me están abriendo muchas puertas justamente en esto y Dios quiera que pronto me vean haciendo ese tipo de escenas en una serie quizás nacional, no lo sé, pero yo estoy lista y preparadísima, así que Michelle Alexander, aquí estoy. Su romance con Augusto Barrera forma parte de su pasado, a pesar que le afectó enterarse de algunas situaciones, prefiere voltear la página y enfocarse en otros temas. Yo soy de las personas que aprendí a echarle tierrita a lo que no me hace bien y realmente no soy una persona de enlutar a alguien que no se lo merece. Entonces, con una cosa que me dijo para mí, que yo vi, para mí quedó literalmente sepultado. Milena Zárate fue la primera en salir a escena. En pleno baile, tuvo un percance con uno de sus zapatos y tuvo que parar. Milena, cuéntanos qué ha sucedido. Se le ha roto el zapato, ¿verdad? Se me ha salido todo el tapo. Se ha salido todo. Por favor, voltea para que se vea, por favor. ¿Podemos hacerte el cambio ahora mismo y sigues? Sí. Ok, van a... Con zapatos nuevos, la reina del show presentó su coreografía. El jurado destacó su entrega. Me queda claro que la que quiere de todas ganar más la copa, eres sin lugar a duda tú. ¡Bienísimo! A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, paletazo! ¡Diez, diez, nueve! Me ha pasado de todo, se me cayó la pestaña, se me rompió el taco, se me salieron las extensiones. Me pasó de todo. Realmente estoy, este... No sé. No sé, de verdad, que es mi final. Que es mi final. De todas las temporadas que llevo pasando, no he tenido un solo incidente como este. Tengo todo mi vestuario roto atrás. Miren cómo he terminado. Miren esto. Miren esto. En verdad, llena de golpes. Miren esto. Miren esto. Miren esto.